Aprende a hacer un simpático peluche de Totoro con un calcetín Si te gustan mis monstruitos, recuerda que te esperan en mi tienda online Tienes todos los materiales al detalle en la caja de descripción Lo primero que vamos a hacer es coger el calcetín y darle la vuelta Y sobre la parte donde iría el pie como tal, vamos a dibujar con la ayuda de los dedos dos orejitas Y después, lo recortaremos Acto seguido y teniendo cuidado de no pegar la parte central, vamos a pegar las orillas Yo utilizaré silicona caliente porque seca más rápido, pero en realidad puedes usar cualquier pegamento Una vez completamente seco, dale la vuelta y rellénalo Si no tienes relleno para peluches, no pasa nada, siempre puedes usar algodón Cuando esté bien gordito y con mucho cuidado, vamos a pegar la abertura Ya pegado y seco, vamos a recortar los detalles para ponérselos Primero la pancita en color blanco Después, una hoja verde para la cabeza Y no nos pueden faltar los ojitos y la nariz Y yo de manera particular, para darle un toque más dulce En vez de bigotes, le pondré unos coloretes rosas bien grandes Y para finalizar, le pintaremos los detalles con rotulador ¡Listo! Ya tienes tu pequeño espíritu del bosque terminado Y si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte Y si te animas a hacer este peluche, me encantaría verlo Puedes etiquetarme para que lo vea en cualquiera de mis redes sociales ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!